La luna, cuando vuelvo a fumar, como la luna, como la luna, como la luna, así que me diste, el rey de tu vida. Y así me fui queriendo al diablo, sin una vez, sin un horario. Y así me fui queriendo al diablo, de cada sueño donde estaba. Y nadie lo buscaba, y nadie lo rayó así, en el destino estaba, que fuera el palo en fin. Y nadie lo rayó así, en el destino estaba, y nadie lo rayó así, en el destino estaba, que fuera el palo en fin. Y así me fui queriendo al diablo, y nadie lo rayó así, en el destino estaba, que fuera el palo en fin. Y así me fui queriendo al diablo, sin un horario, sin una vez, sin un horario.